Encuentran muerta en Caño a famosa, influencer. Tenía signos de estrangulamiento. Adriana Murrieta Treviño, reconocida, Instagramme, de 29 años, fue hallada sin vida en un canal de la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Por medio de una publicación en redes sociales, la familia de Murrieta Treviño confirmó su fallecimiento. A nosotros más que a nadie nos hubiera gustado compartir un final diferente y menos doloroso, escribió. Gracias a todos por preocuparse. Sabemos perfectamente lo que Adriana significó en la vida de muchos y les pedimos que la recuerden como ella era, única, extrovertida y una persona de buen corazón, agregó en declaraciones recogidas por el diario El Universal. De acuerdo con las primeras investigaciones, la, influenciadora, fue reportada como desaparecida el domingo 1 de noviembre luego de arribar al aeropuerto de Guadalajara, informó Milenio. La Fiscalía del Estado de Jalisco, citada por el este mismo medio, señaló que la joven abordó en el Terminal Aéreo Internacional un carro particular y no un taxi, como se había asegurado en un principio. Aunque no entregó mayores detalles, el ente de control confirmó que los resultados de la autopsia determinaron que la, influencer, falleció debido a una asfixia por estrangulación directa, agregó el impreso. Estamos trabajando bajo varias líneas de investigación, incluida la de feminicidio, para esclarecer este delito, y a medida que tengamos un poco más de datos estaremos informando, manifestó Octavio Solís Gómez, fiscal del caso, en rueda de prensa. Adriana Murrieta Trevino, quien era originaria de Hermosillo, Sonora, contaba actualmente con más de 60. 000, seguidores en Instagram. Además, dirigía su propia marca de productos naturales de belleza. Encuentran muerta en caño a Adriana Murrieta Treviño. Encuentran muerta en caño a Adriana Murrieta Treviño. Encuentran muerta en caño a Adriana Murrieta Treviño. Sociedad muerta en caño a Adriana Murrieta Treviño. Número Encuentran muerta en caño a Adriana Murrieta Treviño. Casi el pu Tacko. Giuseán Murrieta Treviño. Lasajota tiene llanto en caño a Adriana Murrieta Treviño. Tuto en caño. Gracias. 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 Gracias.